Saludos, Tiempo de Igual Deporte, en Canal 54 de Pozo Blanco, en este lunes 5 de noviembre, suerte dispar para los primeros equipos pozolomenses en lo que se refiere a los resultados de este pasado fin de semana. No fue bueno el domingo futbolístico. El club deportivo Pozo Blanco rompía la racha de cinco jornadas consecutivas, venciendo en casa del colista Lila Cristina. El equipo de Quero caía por tres en goles a dos y el colista, que ya no es colista, con esa victoria. El dudoso honor es para el equipo comprovinciano del Peñarroya. El derbi de la máxima en la segunda división nacional de fútbol femenino. Se disputaba en la mañana de ayer la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol. El equipo capitalino ganaba por dos goles a uno al pozolomense en un partido que mereció más, sobre todo en la primera parte, el equipo que dirige Manuel Fernández Peinado. Derrota también del senior masculino del Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco, que perdía en Puente Genil. Mejor le fueron las cosas a los otros dos equipos de deportes de Sala. El espectáculo doble a Balomano Pozo Blanco ganaba de dos goles de diferencia, 24-26 en Moguer. Un encuentro que quedó aplazado de la tercera jornada, una victoria que lo sitúa como líder en solitario en esta segunda división nacional de Balomano. Y el autocar es Vilaplana futbolsal a Pozo Blanco. Ganaba 7-4 a uno de los equipos recién ascendidos a esta categoría nacional, el equipo onubense de San Juan del Puerto. Vamos ya con el panel de resultados. En segunda división, el Córdoba Club de Fútbol ganaba en el descuento a la Extremadura del Mendralejo por cuatro goles a dos. El equipo capitalino ocupa la vigésima posición de la tabla clasificatoria con 11 puntos a uno de la salvación. Líder con 26 puntos, el Granada Club Fútbol. En el grupo décimo de la tercera división, los representantes del fútbol cordobés todos puntuaron a excepción del Atlético Espeleño de Garrido que perdía 0-3 frente al arco. El Puente Genil empataba a uno con el Jerez Deportivo Fútbol Club. El Ciudad de Lucena hacía lo propio con el Algeciras y el Córdoba B empataba también a uno en Ceuta. Líder, el filial capitalino con 28 puntos, un décimo es el Puente Genil con 18, Ciudad de Lucena suma 16 puntos, es décimo cuarto y en descenso antepenúltimo el Espeleño de Garrido con 8. 28 goles se marcaron en la jornada décima en la división de honor. Grupos primero, UPE Viso 1, Pinzón 1, La Palma 4, Torre Blanca 0, Cartaya 1, Antoniano 1, San Roque 0, San José 2, Roteña 2, Atlético Algameño 3, Olímpica Valverdeña 1, Rota 0 y La Cristina 3, Vizcaíno, Kini y Sergio. Cruz Deportivo Pozo Blanco 2, ambos de Adriano. Completaron la jornada la victoria del Castilleja en Alcalá de Guadaira, la sorpresa de la jornada sin duda, 1-2 y el líder Atlético Nubense cumplía el pronóstico y ganaba a la hora Farolillo Rojo el Peñarrolla por 3 goles a 1. Atlético Nubense líder 23 puntos, segundo el Antoniano con 20, 19 para UPE Viso, Alcalá 4 con 18, los mismos que Rota Algabeño y el Cruz Deportivo Pozo Blanco que baja a la séptima posición. 16 para Castilleja, 15 La Palma, 14 Cartaya, 10 para San José y la Olímpica Valverdeña. San Roque, Pinzón, Roteña y Torreblanca 9 puntos. Estos dos últimos en puestos de descenso, al igual que el Isla Cristina penúltimo con 8, tierra tabla al Peñarrolla con 5 puntos. La tabla de goleadores en el Cruz Deportivo Pozo Blanco la encabezan con cuatro tantos, Zara y Adriano, dos Alberto Fernández y Valentín, y uno, Fran Moreno, Alessandro, Iván, Carlos Moreno y Elu. En la primera andaluza los equipos de nuestra comarca, el Belalcázar. Conseguía su segunda victoria en la liga, por la mínima ganaba al Villa del Río y el Atlético Villanueva empataba 3 con el Bujalance. Líder, Ciudad Jardín con 22 puntos, el Atlético Villanueva es séptimo con 13, el Belalcázar ante penúltimo con 6. Segunda andaluza, senior, grupo segundo, Cardeña 1, Peña Los Leones 1, Hinojosa 2, Mojino 3 y Villaviciosa 3, Villanueva del Duque 1, descansaron en esta jornada Recreativo del Mezano y Pedroche. Líder, La Peña Los Leones en solitario con 13 puntos, le sigue Mojino con 12, 6 para Villaviciosa 5, Cardeña 3, Pedroche y Recreativo del Mezano 1, Hinojosa cierra tabla el Villanueva del Duque con 0 puntos. Fútbol base pozolvense, segunda andaluza juvenil, Deportivo Córdoba 1, Cruz Deportivo Pozo Blanco 2, Fundación Lucena A, Los Califas, Apademar y el Cruz Deportivo Pozo Blanco encabezan la tabla clasificatoria con 19 puntos. En la cuarta juvenil, suma y sigue el equipo de Mario Rojas que ganaba 2-1 al Parque Cruzcón de A, es líder en solitario con 18 puntos. En la primera cadete, derrota del Club Deportivo Pozo Blanco 1-2 frente al Algeciras, Sevilla líder 27 puntos, el Club Deportivo Pozo Blanco decimosegundo con 9. En la cuarta cadete, el Viso A4, Club Deportivo Pozo Blanco 2, líder Peñarroya 18 puntos, el Club Deportivo Pozo Blanco con 9. En la segunda infantil, Fundación Lucena 0, Club Deportivo Pozo Blanco 1, Atlético Córdoba es líder 24 puntos, Pozo Blanco décimosegundo con 9. En la cuarta infantil, San Lorenzo Atlético 5, Club Deportivo Pozo Blanco 2, Peñarroya líder 18 puntos, cuarto el Club Deportivo Pozo Blanco con 13. En la segunda, Alevín, el equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco ganaba 0-4 en nuestra capital, Al Salvador Allende, líder Córdoba 22 puntos, décimo el equipo de la Escuela con 12. En la cuarta, Alevín, el equipo B de la Escuela ganaba 18-0 al Atlético Villanueva, el A perdía 6-4 con el Añora y el C ganaba 2-7 al Pedroche. El Viso líder con 15 puntos, el equipo C de la Escuela tercero con 9, sexto el equipo B con 7, octavo el equipo A con 3. En la cuarta, Benjamín, el equipo C de la Escuela empataba 2 con el Melaria de Fuenteovejuna, el D ganaba 14-0 al Hinojosa B, 1-3 ganaba el equipo B al Viso y el equipo A descansó. Villanueva líder 15 puntos, segundo el equipo A de la Escuela con 12, los mismos que tiene el equipo D, tercero, sexto el equipo C con 7 y octavo el equipo B con 6 puntos. En la cuarta, Prebenjamín, Luz Deportivo Fútbol Base Belmez 4, Escuela Fútbol Base Pozo Blanco B, 2 y el equipo A de la Escuela empató a 5 con el Añora, líder Belmez con 12 puntos, tercero el equipo B de la Escuela con 9, cuarto el equipo A con 7. Fútbol Femenino, Segunda División Nacional, Grupo Cuarto, octava jornada, Extremadura 7, Peña El Valle 0, Córdoba Club Fútbol 2, Victoria Arevalo en propia meta y Cristina Medina, Pozoalvese Femenino 1, Ana Iglesias, Castuera 4, Luis de Camões 1, Málaga B2, Ispaliz 0, San Miguel 1, Sporting de Huelva B3, Cáceres 1, Santa Teresa 1 y La Rambla 0, Granada 5. Granada líder 20 puntos, le sigue Santa Teresa con 18-17 para el Córdoba Club Fútbol y Cáceres que determina el aura de la liga, serían equipos de primera vez, en Puertas el Málaga B con 16 puntos, 14 el Sporting de Huelva B, baja la sétima posición el Pozoalbense con 13 de los mismos que Ispaliz, 12 Extremadura, 6 para la Rambla, 4 Castuera y Peña El Valle, 3 San Miguel, cierra tabla el Luis de Camões con un punto. La tabla de goleadoras en el Pozoalbense, Natalia Montilla, 7 goles, Andrea Fernández, 6, 4 María del Mar Villarreal, 3 Juan y Torres, 2 Cintia Ormigo y un gol Sara, Gloria Atena, Ana Iglesias y Victoria Arevalo en propia meta, y eso que ella no quería. En la segunda andaluza femenina, Cadete, Victoria del Pozoalbense, 5-2 al femenino Paquillo Moreno A. Las de Estudillo encabezan la tabla clasificatoria junto al Córdoba Club Fútbol con 15 puntos. Fútbol Sala, tercera división, grupo décimo séptimo, puntos suspensivos 10, Galaroso 5, Sinásil de Luque 2, dos hermanas 4, Deportivo Unión África Ceuti 6, Águila de Pedrera 3, Boca Juniors de Priego 7, La Palma 6, Benaluz 3, Amigos del Deporte Barça Santana 6, Alchollano 6, Tres Calles 3 y Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala, Autocares Villaplana 7, con tres goles de Tiago Márquez y uno de Alfonso Moreno, Rafa Dueñas, Porti e Ismael, San Juan del Puerto 4, líder en solitario, el Dos Hermanas con 21 puntos, le sigue, Amigos del Deporte Barça Santana con 19, es tercero el equipo pozalbense con 16, 12 puntos tienen Alchollano, Águila de Pedrera y La Palma, 11, Tres Calles, la sazón próximo rival del equipo pozalbense. 10 puntos para el Unión África Ceuti, Benaluz, 9, Acuasierra, 8 puntos suspensivos, 7, San Juan del Puerto, Boca Juniors 6, lo mismo que si Nachi de Luque cierra tabla, el Galaroza con 4 puntos. La tabla de goleadores en esta disciplina de fútbol sala, Tete, 7 goles, 5 para Ismael y Alfonso Moreno, 4, Tiago Márquez, 3, Porti 2, Raúl Trujillo, Víctor Jurado Capitán y Rafa Dueñas, el Chopi. En las categorías base del fútbol sala pozalbense, los cadetes aplazaron su partido, es líder del Sporting de Benavejil con 18 puntos, el equipo pozalbense antepenúltimo sin puntuar, los infantiles perdieron en Carcaboy 7-3, líder a Decor con 18, el equipo pozalbense es octavo con 7, y comenzaron la categoría en la tercera andaluza a Levín, mancomunidad de los pedroches, en la primera jornada el equipo pozalbense ganaba 4-1 a Lampa de San Isidro de Torrecampo y en categoría Benjamín, victoria también de los pozalbenses frente al equipo de Torrecampo. Resultado de la segunda jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, Guijo Iluminación 3, Pizzería Al Capricho 3, Paz Gaultier 2, Club Deportivo La Descarga 2, Bar Venta Mariano 0, Cervecería Estudiantes 2 y Torralba 2, Sondeo Los Valles 6. Cervecería Estudiante encabeza la tabla clasificatoria con 6 puntos plenos, 4 para Club Deportivo La Descarga, Pizzería Al Capricho y Guijo Iluminación 3, Sondeo Los Valles 1, Paz Gaultier y Sin Puntuar, Bar Venta Mariano, Torralba y Ocasión Casa Pozo Blanco. La jornada tercera arranca el próximo jueves a las 9 en el pabellón Don Bosco de Los Salesianos, Cervecería Estudiante, Guijo Iluminación, a las 10 Sondeo Los Valles, Ocasión Casa Pozo Blanco y el viernes a las 9, Bar Venta Mariano, Paz Gaultier y a las 10, Pizzería Al Capricho, Torralba descansa en esta tercera jornada, el Club Deportivo La Descarga. Balonmano, segunda división, partido aplazado de la tercera jornada, Pedro Alonso, Niño Moguer, 24, Espectáculos doble a Balonmano Pozo Blanco, 26. Esta victoria coloca como líder en solitario al equipo pozolomense con 8 puntos, le sigue San Fernando con 6, 5 para Lasalle, Puente Genilbe y Mijas, 4 puntos para Montequinto, Dos Hermanas y Moguer, 3 Ciudad de Palma del Río y sin puntuar el Balonmano San José y el Balonmano Nazareno. Balonmano base, cadete masculino, Madera, jurado, Olmo, Balonmano Pozo Blanco, 41, Balonmano Aguilar, Aceitunas, Torren, 25. Primero es el equipo de Lasalle con 6 puntos, el equipo pozolomense penúltimo con 2. En infantil masculino, suministro, pliego, Balonmano Pozo Blanco, 14, Aguilar, 30. Primero Cajasur con 8 puntos, noveno el Pozo Blanco con 2. Y en Alevín masculino, suministro, pliego, Balonmano Pozo Blanco, 10, Balonmano Aguilar, Aceitunas, Torren, 0. Córdoba Balonmano y Ángel Jiménez B, suman 4 puntos, sexto es el Pozo Blanco con 2. Baloncesto, señor masculino, Colegio Virgen del Carmen, 92, Fernanúñez, 38, Montilla, 60, Encinarejo, 54, Puente Genil, 78, Infibra Pozo Blanco, 63, y Ciudad de Lucena, 61, cervecería El Ipacao, 60. Dos victorias, dos derrotas para Udencio Encinarejo y el Infibra Pozo Blanco con dos victorias y una derrota, Colegio Virgen del Carmen, La Rambla y Ciudad de Lucena, una victoria, tres derrotas, Montilla, dos victorias, cero derrotas, Puente Genil, una victoria y una derrota, cervecería El Ipacao, tres derrotas, cero victorias para Fernanúñez. En senior femenino ha aplazado el encuentro frente al Dezamarista, el equipo bozalense es penúltimo con una victoria, dos derrotas, tres victorias, cero derrotas, en cabeza de la tabla el UBI Concordia Baloncesto. En cadete masculino, Muser Auto Pozo Blanco, 69, multióstica Antolín Peña Arroya, 54. Comanda en la tabla clasificatoria, el cordobásque y el equipo bozalense con cuatro victorias, cero derrotas. En infantil femenino ha aplazado el encuentro entre la Deva y Amar Novias, líder Adeva, tres victorias, cero derrotas, las mismas que de Corséneca, el equipo bozalense es séptimo con una victoria y una derrota. En infantil masculino, Muser Auto Pozo Blanco, 71, cordobásque B, 37, líder cordobásque A, cuatro victorias, cero derrotas, el equipo bozalense sexto con dos victorias y una derrota. En minibásque femenino, Colegio Virgen del Carmen, 61, agudo Telecom, 29, líder Lasalle, tres victorias, cero derrotas, penúltimo el equipo bozalense con cero victorias, cuatro derrotas. Y en minibásque masculino, cordobásque es 45, Apervalle, cuatro, líder cordobásque, cuatro victorias, cero derrotas, las mismas que Maristas Córdoba, el equipo bozalense séptimo con una victoria y tres derrotas. El Ila Cristina Club Fútbol rompía la racha de cinco victorias consecutivas del club deportivo Pozo Blanco en la mañana de ayer. El hasta entonces colista ganaba por tres goles a dos a un club deportivo Pozo Blanco que se puso por delante en el marcador 1-2, pero que muy pronto empató el equipo nubense, que se pondría por delante en el marcador. Y a la desesperada, el club deportivo Pozo Blanco tomando riesgos, pudo encajar algún gol más en la recta final del partido, incluso en el descuento. Gracias a nuestros compañeros de islacristina.com que amablemente nos han cedido las imágenes con las que resumimos el partido en la mañana de ayer. El club deportivo Pozo Blanco perdía por tres goles a dos la décima jornada de liga frente al colista Isla Cristina en la mañana de ayer en el estadio municipal Costero con un césped en pésimas condiciones. Semana intensa la del club deportivo Pozo Blanco que buscaba hacer el pleno y salió con intención. En el minuto 6 avisó Zara con este remate a la media vuelta que se va arriba. El onubense Fran en el minuto 11 pudo abrir el marcador con esta vaselina. Tras un balón a la espalda de la defensa pozo albense su remate se marcha arriba. A balón parado lo intentaron ambos equipos en el 24 una falta que bota Kini y para Ángel Arevalo y en el 26 y en el 30 Alberto Fernández la primera se le marcha fuera y la segunda la para el portero y en el 34 llegaba el 1-0 un pelotazo desde la defensa del equipo Costero peina a Fran la bola le llega a Vizcaíno y marca. Jugada para la polémica en el minuto 37 gol anulado a Sergio por fuera de juego. La primera parte terminaba con un centro de Zara y remate de Adriano fuera. Tras el paso por vestuario espectacular primer minuto de juego del segundo acto Adriano avisa con este remate que saca el portero tras un pase largo de Fran a renglón seguido falta que bota Alberto Fernández y manda a córner Mateo y en ese mismo primer minuto de juego del segundo acto llegaba el empate a uno un saque de esquina de Carlos Moreno que marca de cabeza Adriano. Adriano ayer como 9 tras la ausencia por lesión de Valentín haría el 1-2 de Migue Márquez que asiste al ariete pozoalbense. Duró poco la alegría en la parroquia pozoalbense ya que dos minutos más tarde en el 50 y tras una falta votada por Vizcaíno y despeje en corto de la defensa pozoalbense Kini aloja el balón en el fondo de la red. Insistió el club deportivo Pozo Blanco mediación de Zara con este lanzamiento fuera del área que para Mateo Alessandro que había salido en esta segunda mitad probó fortuna desde fuera del área se marchó arriba y Adriano desde la frontal estuvo a punto de batir de nuevo a Mateo. Sin embargo sería el equipo local el que rompiera la igualada en el minuto 75 una falta que bota Vizcaíno y entre una nube de jugadores blanquillos Sergio remata al fondo de la red cinco minutos más tarde pudo cerrar el partido el equipo costero de nuevo a balón parado en una falta que bota Frank y repele el larguero. A la desesperada el club deportivo Pozo Blanco buscaba el gol del empate lo que supuso que a la contra el equipo nubense tuviera un par de ocasiones claras de gol. En el 88 Frank a bocajarro no puede con Ángel Arevalo en el 90 Vizcaíno disparo cruzado que sale fuera por poco y en el 92 de nuevo Frank su lanzamiento se marchó arriba. A las órdenes de Moreno Lapieira de nombre Kevin Manuel del colegio sevillano que mostró cartulinas amarillas a los locales Cifu y Vizcaíno y a los visitantes Iván y Javi Guerrero él y la Cristina formó con Mateo en portería Cifu José Chule Sergio Álex Martín Carlos Vizcaíno Diego Frank que dejó su lugar Alonso en el 90 Kini sustituido por Boa en el 75 y Alberto que dejó su lugar a Marcel en el 63 Quero que dejó fuera de la convocatoria a Juanjo por decisión técnica Álex Cantero que como saben no entrena con lo que no puede ir en convocatoria y Valentín lesionado Ángel Arevalo estuvo en portería con Fran Moreno que fue sustituido por él en el 75 Alberto Fernández Carlos Moreno que dejó su lugar a David Rubio en el 70 Migue Márquez sustituido por Alessandro en el 55 Zara Domingo que dejó su lugar a Medina en el 82 Sharaf sustituido por Ángel García en el 60 Vega que dejó su lugar a Javi Guerrero también en el 60 Iván y Adriano el 1-0 Carlos Vizcaíno en el 34 el 1-1 Adriano en el 46 el 1-2 Adriano en el 48 el 2-2 Kini en el 50 y el 3-2 Sergio en el 75 1-200 espectadores se dieron cita en el Municipal de Ila Cristina en la mañana de ayer para ver en directo la segunda victoria de su equipo en la presente temporada vamos ahora con las valoraciones de los técnicos Juan Carlos Quero es el entrenador del Club Deportivo Pozo Blanco que hemos entrado bien en el partido en el campo está muy complicado jugar y es un error nuestro que no hemos sabido salir a presión rápido pues no han pegado un pelotazo han peinado no han cogido la espalda y no han hecho el primero luego hemos salido del descanso creo que bastante bien hemos hecho dos goles rápidos y en una falta lateral que hemos defendido malo han hecho un gol igual que el 3-2 que es otra falta lateral yo creo que faltas evitables pero bueno al final ellos la balón para adelante no más acierto que nosotros y son una oportunidad muy buena de habernos metido ahí con los buenos seguimos arriba la liga es larguísima corta una racha de resultado pero prácticamente una racha que es muy difícil de repetir y con victoria consecutiva es muy complicado en esta categoría sí la verdad es que hay mucha igualdad ya vemos el último que a mí no me parece un equipo para el último pero al final una vez que te pones uno o dos pues nos hacen el 2-2 muy rápido y creo que que ahí nosotros no hemos estado vivos y bueno evidentemente se nos corta una racha buena de 5 partidos ganados pero ahora mismo no podemos mirar los 5 partidos ganados sino que hemos perdido ya el de hoy que es el que nos penaliza y bueno pues intentar sacar conclusiones a ver en qué hemos fallado en ver que no hemos podido equivocar y evidentemente en ese tipo de campo tenemos que ser más prácticos siguiendo al principio mediada la primera parte el equipo se veía un poquito atascado de hecho llegó el gol de la Cristina pero la segunda parte sí he visto una variante que sí ha hecho llegar llegar arriba el equipo se ha adaptado mejor al terreno de juego y frutos de ello lo comentaba antes que si hubiera mantenido el resultado un poquito más prácticamente este equipo se hubiese puesto muy nervioso y el resultado hubiera sido seguramente otro sí seguramente si nos encajamos el gol tan rápido como lo hemos encajado después de hacer 1-2 que para ellos es un masazo pues evidentemente hubiera variado todo hubiéramos estado más tranquilos podríamos haber pillado porque nosotros hemos intentado jugar en campo de ellos y ellos nos han pillado la contra con el número 9 con las bandas nosotros siempre intentamos tener un equipo que juegue en el campo del rival y por ahí pues los rivales se pueden aprovechar de los espacios que podemos dejar atrás y evidentemente si ha sido con el 2-2 yo creo que ellos lo firmaban nosotros hemos intentado arriesgar para ser el 2-3 y en una falta lateral no han vuelto a ser gol y luego al final no había partido porque entre que se perdía tiempo entre que nosotros estábamos lanzando muy sonar muy previsibles con los pelotazos al final se nos ha escapado escuchamos ahora a Francis Acosta entrenador del equipo onubense sí, sabíamos las dificultades del campo llevábamos toda la semana entrenando fuera creíamos que iba a estar en mejores condiciones pero cuando hemos llegado hemos tenido que cambiar un poco el rol ante un gran un gran equipo que tenía una dinámica ascendente espectacular decía yo la transmisión que la Cristina también tiene para mí tiene un perfil también de equipo técnico le penaliza mucho el entreno de juego sí, así es yo creo que sobre todo en anteriores partidos por apostar por sacar el balón en acciones combinativas hemos cometido error y hemos perdido partido poco a poco nos vamos a tener que ir adaptando a la superficie a ver si somos capaces de que alguien le meta algo de dinero a esto y nos ponga un campo medio en condiciones porque las características excepto un jugador las características del equipo es de intentar bajar pero bueno seguiremos trabajando contento con el resultado creo que los demás marcadores que se han dado pues creo que saca de bastante apuro al conjunto la liga es muy larga y el objetivo lógicamente este año es no estar por abajo está claro este año hemos tenido muchísimas bajas de jugadores importantes que por aquí cerca se paga mucho mejor que aquí en Isla Cristina hemos subido esta baja y ahora hemos confeccionado el equipo tarde y estamos cogiéndole pues digamos la dinámica a la liga está claro que el objetivo de Isla Cristina es la permanencia vamos a intentar pues seguir por este camino y lograrlo evidentemente y volviendo ya al partido para terminar yo creo que la clave del encuentro ha estado en el en el empateador lo comentaba con Juan Carlos Quero también estaba muy bien en la Cristina en el partido se adelantó y en dos zarpazos inesperados el 1-2 y para mí la clave está en empatar rápido ¿cómo lo dices? sí, sí, sí porque nos quedamos muy tocados a raíz del error que cometimos en el primer gol nos quedamos tocados el posto blanco aprovechó y metió rápidamente el segundo y estábamos drogui creo que en una acción que hemos tenido la suerte de Kini un poco de suerte un poco de todo el portero no ha llegado y sí que nos ha vuelto a meter en el partido yo creo que ha sido la acción clave después pues este equipo tiene esa agarra de intentar igual que se viene muy rápido abajo sí que somos capaces de meter en el partido sí, sí hemos tenido opciones hemos sufrido muchísimo pero bueno que la pena es no poder ver a un Isla Cristina y un posto blanco en una superficie en condiciones agradecer también a los compañeros de COPE Pozo Blanco que gentilmente nos han facilitado los audios de la rueda de prensa de ambos técnicos en la mañana de ellas para terminar este ratito que hemos dedicado a la división de honor sin duda una de las noticias de este pasado fin de semana es la decisión de Aurelio Santos de dejar el banquillo de la Palma Club Fútbol el que para muchos es uno de los mejores entrenadores de esta división de honor deja el banquillo de la Palma Club Fútbol al recibir una oferta a la que no ha podido negarse para trabajar en una agencia de futbolistas ya no lo comentaba algún directivo que otro hace unas semanas cuando se midió al Club Deportivo Pozo Blanco que había declinado alguna que otra oferta para entrenar en equipos de superior categoría y alguna que otra como en este caso de una agencia de futbolistas no defraudó el derbi cordobés de la máxima en la mañana de ayer en la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol ambos equipos no se guardaron nada y salieron en buscán de la victoria que cayó al final del lado del equipo capitalino quizás lo más justo hubiera sido un empate a tenor de las ocasiones que tuvo el Pozo Albense en la primera mitad pero le siguen penalizando los errores defensivos con un plantamiento algo revolucionario por parte de Manuel Fernández Peinado se presentaba el Pozo Albense en la ciudad deportiva del Córdoba Club de Fútbol con la baja sensible de Juani Torres por lesión reforzó la banda izquierda defensiva el técnico Pozo Albense para tapar las internadas por banda y por momento le salió bien la primera oportunidad del partido corrió a cargo del Pozo Albense con este remate a la media vuelta de Aida Irigoyen que despeja a Gordillo el balón toca en el larguero cinco minutos más tarde Loba sacó bajo palo este remate del Córdoba ayer los palos se aliaron con el equipo capitalino en el 25 falta que bota Sara Sánchez al larguero en el 28 Gloria Atena probó fortuna desde fuera del área para Gordillo y en el 31 llegaba el primer gol de la mañana tras un saque de esquina y centro de María Marín en el intento de despeje Victoria Arevalo introduce el balón en su propia portería y siete minutos más tarde llegaba el 2-0 un centro chus de Cristina Medina que se fue de Sara y al que no pudo llegar Mari Carmen Portero y en el 45 acortaba distancias el Pozo Albense tras una falta votada por Natalia Montilla Gordillo manda el balón a corner y tras el saque de esquina Ana Iglesias de cabeza aloja el balón en el fondo de la red tras el paso por vestuario María Marín puso a prueba a Mari Carmen portero y a renglón seguido su compañera Pinilla en el 52 hay este remate de Encarni tras un saque de esquina en el 64 María Martí vuelve a poner a prueba a Mari Carmen portero ya en esta segunda mitad había movido el banquillo el técnico Pozo Albense dando entrada a Erika por Victoria Arevalo y sacando a María del Mar Villarreal de lateral derecho y colocarla en el centro del campo en el 71 ensayó este disparo que termina en corner a balón parado de nuevo probó fortuna al Pozo Albense del 74 esta falta que bota Natalia Montilla con remate de Erika afuera jugada para la polémica en el 87 la colegiada Patricia Luna Varo anuló este gol al equipo capitalino por fuera de juego no hubo tiempo para más el derbi cordobés se la adjudicó el equipo capitalino que es tercero con 17 puntos cuatro más que el Pozo Albense que ha caído a la séptima posición a las órdenes de Patricia Luna Varo que mostró cartulinas amarillas a las locales María Avilés María Martí y Nacha y a las Pozo Albenses María del Mar Villarreal Victoria Arevalo Sara Sánchez Andrea Fernández Cintia Ormigo Ana Trollano al entrenador Manuel Fernández Peinado y a David Fernández el Córdoba Club Fútbol de Antonio Serrano formó con Carmen Gordillo en portería en Carni Ana Sae María Vilae sustituida por Ilenia Molina Irene Trapero María Martí María Marín Nacha Cristino Medina sustituida por Elena Fuentes Kerli y Fernanda Paz Pinilla El Pozo Albense salió con Mari Carmen portero bajo palos María del Mar Villarreal Victoria Arevalo sustituida por Erika Salvatierra en el 60 Isma Ruzo Sara Sánchez que dejó su lugar a Ana Trollano en el 75 Natalia Montilla Andrea Fernández Ana Iglesias Gloria Atena Aida Irigoyen y Cintia Ormigo El 1-0 en el 31 Victoria Arevalo en propia meta el 2-0 Cristina Medina en el 38 y el 2-1 en el 45 Ana Iglesias 1-200 espectadores se dieron cita las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Córdoba Club de Fútbol entre los espectadores el diputado de Deporte y seleccionador cordobés de fútbol femenino Martín Torralbo los las presidentas de ambos clubes y varios representantes de la Federación Cordobesa de Fútbol Antonio Serrano Peque es el entrenador del Córdoba Club Fútbol no se guarda nada aquí es que esta liga cuando estamos compitiendo no puede guardarte nada porque cualquier equipo como lo hablante te complica más por su blanco se ha reforzado muy bien lo estoy hablando antes de la previa un presupuesto muy grande jugadoras con mucha experiencia jugadoras en esta categoría jugadoras de bastante nivel y no te puedes guardar nada porque lo que te guardas te penaliza Estos son de los encuentros que tienes que tener cuidadito que cualquier error te penaliza y de qué manera Sabíamos perfectamente los córneres de Natalia Cerradito y nos ha afectado porque nos ha metido el gol ese ahí en la primera parte y lo teníamos muy estudiado pero mira es un error y te cuesta después tienes 4 o 5 y no las metes ellas también han tenido las suyas por supuesto como todos los equipos ya han dado dos largueros no hay que decir que no pero la verdad que nosotros hemos competido muy bien sabíamos lo que teníamos que hacer después nos podrían tener marcador tener nuestro juego y después buscar velocidad lo hemos hecho en los últimos minutos las contras que hemos tenido si entran yo que matamos el partido el gol vosotros lo vais a ver por pantalla porque yo tenía justo mi mujer en línea y me ha dicho que no había fuera juego ninguno y nos anula el gol de María pero bueno se ha terminado compitiendo el 2-1 arriba sobre todo sumar en casa que es lo más importante y seguimos sumando que es también muy importante sobre todo con rivales que al final de la liga van a estar ahí porque con su blanco sabemos que va a estar ahí seguro ¿Algo más conservador tu equipo en la segunda parte que en la primera? Claro tú vas ganando tú vas ganando 2-1 ellas empiezan a apretar porque tienen que apretar y no es conservador simplemente tú en la primera parte ellas han salido a hacer raza atrás y a que tú las juegues y en la segunda parte pues ellas intentan apretar arriba pues tú vas a cinta echar un poquito para atrás no es que te cierres sino que juegas otro juego antes hemos jugado el combinativo y ahora jugamos el juego directo lo tenemos muy estudiado las dos formas de jugar llevamos toda la semana trabajando de hecho fuimos el jueves a jugar un partido a Málaga donde nos practicamos todo el tema este y sabíamos que jugábamos nosotros íbamos a poner por delante el marcador esa era la idea ponernos por delante el marcador y después pilar a la contra sabemos que atrás sufren un poquito más adelante con Loba con Juari por desgracia lesionada con Andrea Fernández que lo vuelvo a repetir igual que yo ya he pensado es una verdad espectacular que cada día está creciendo más y me encanta para mí la más decisiva del equipo si te ha humido arriba son jugadores que te hacen daño y al final pues tú te echas un poquito para atrás y juegas la contra que también es un juego lícito y normal creo que ellos han querido jugar la primera parte claro tampoco puede salir a pecho descubierto cada uno plantea los partidos como él no ha estudiado nosotros y pues no ha visto sé que ha venido gente a grabarnos tiene partidos y los tiene estudiados y pues no ha hecho ese juego tan lícito es como el que fuera a salir a pecho descubierto cada uno plantea los partidos como tiene que plantearlos durante ese partido y es lícito y bueno cada uno hace su juego ahora que no nos escucha nadie lo hemos hablado anteriormente en la previa del partido son tres puntos tres puntos más no son tres puntos más son tres puntos más porque yo ahora gana aquí y la semana que viene falla en Peñal Valle un rival que está entre comillas abajo y no tan sirve de nada estos tres puntos y sin embargo pierde aquí y la semana que viene gana en Peñal Valle y por desgracia por su blanco tropieza contra Cáceres y es lo mismo son tres puntos más son 26 partidos esto es muy largo y queda todavía mucha liga quien piense que hoy se jugaba algo o la liga o esto o lo otro es mentira yo pienso que 26 partidos la liga es muy larga y hay que ir pasito a pasito a lo mejor de la segunda vuelta puede que sí sea más decisivo pero de la primera vuelta no es tan decisivo como para jugando tanto objetivos de este Córdoba y no me digas que no es como mínimo la primera vez quedas entre los cuatro primeros si el objetivo es primera vez eso lo tenemos todos muy claro quedan entre los cuatro primeros pero ya está ese nuestro objetivo pasito a pasito y pensar en yo pensar en Iberdrola a lo mejor alguien me tacha de falso pero no pienso en Iberdrola porque Santa Teresa y Granada son equipos de otro de otro calibre y nosotros tenemos que luchar por ese tercer puesto si podamos competirle como hemos hecho estos partidos por supuesto nadie se va a negar la contra Granada la competimos sacamos un 0-0 primer partido de toda la temporada que Granada se queda sin marcar vamos a Santa Teresa primer partido que Santa Teresa se queda sin marcar también empezamos a 0 sacamos dos puntos de oro que ahora no va a seguir estar allá arriba pero que nuestro objetivo es quedar entre los cuatro primeros nada de más que después viene más bueno cuando falten cinco partidos para final de liga hablamos ahora mismo es falso hablar de eso y lo otro trae acompañante con este término yo Granada Santa Teresa seguro después Pozo Blanco está muy fuerte lo veo muy fuerte Cáceres está espectacular Huelva ya está empezando a despertar viene de abajo Huelva tuvo dos bajas muy sensibles sobre todo con la tercera no garrera de triada de rodillas y se pierde la temporada que eso le afecta mucho porque ya se han repuesto y Huelva viene por abajo achichando Ispali está fantástico Extremadura no puede descartarlo nunca Extremadura es un rival que siempre te va a complicar la vida Málaga quiere meter a cada equipo en primera vez yo creo que estamos siete equipos para dos puestos va a ser complicado va a ser complicado bueno pues nada lo iremos viendo y lo iremos contando muchísimas gracias como siempre por atenderme y por todas las facilidades para poder realizar nuestro trabajo aquí tienes tu casa y te voy a repetir lo mismo que te dije el año pasado gracias por la voz que haces para el deporte del fútbol femenino que esto es muy importante el técnico del Pozolobense Manuel Fernández Peinado estaba bastante fastidiado con la derrota de su equipo bueno la verdad cuando se prepara un partido con toda la energía posible y plasmándolo para intentar hacer el mayor daño posible y contrarrestar al rival lo máximo posible pues uno si se va con este resultado obviamente se va triste yo lo hemos hecho una buena primera parte hemos anulado hemos tratado de anular todo lo posible su juego interior que sabemos que era muy peligroso hemos buscado que jugaran por banda y sabemos que tenemos que estar muy atentos a los marcajes a marcar muy de cerca una marca fía muy exhaustiva creo que el equipo va a guardar la compostura muy bien unos 30 primeros minutos el equipo tenía fe en lo que estaba haciendo el equipo le faltaba tener más fluidez y mejorar las contras que llevamos toda la semana trabajando pero no obstante el equipo tuvo las mejores ocasiones cuando subimos jugar replegadas subimos a anular el juego interior del Córdoba y subimos a atacar de manera inmediata mala suerte en algunas acciones un Córdoba que sabemos que es muy seguro defensivamente un equipo que nunca gola tan fácil y luego también nosotros la poca fortuna de que todos los partidos regalamos goles volvemos a regalar dos goles uno con una marca propia donde no se hace un marcaje exhaustivo y otra con un regalo de la portera que volvemos a realizar y que entiendo que si con estos equipos regalas y no aseguras lo que llena de cara es muy complicado ya de por sí que está jugando en un nivel yo diría un poco inferior a lo que nos presenta el Córdoba pero muy contento con el trabajo muy contento con lo que hemos desarrollado durante la semana para aplicarlo en el partido y al final queda que bueno que tenemos que seguir compitiendo y seguir trabajando y seguir mirando la temporada que es muy larga todavía La segunda parte ha sido totalmente distinta a la primera quizá con el marcador a favor lo hablaba anteriormente con el técnico capitalino han guardado un poquito más la ropa te han obligado a ti tú también han hecho cambios ha subido a Loba para tener más referencia arriba pero claras claras ocasiones de gol no hemos tenido muchas no hemos tenido muchas pero si es cierto hemos tenido dos largaros que has tenido un palo y que has tenido un penalti dudoso que te vas con un 2-1 estás hablando de destellos cuatro destellos que te entra uno y mira están el 2-2 y los dos regalos están el 0-1 o sea mira como el fútbol porque al final ellos ¿cuántas veces han tirado puertas? pues en la primera parte con mucho más replegado hemos tirado pero es que en la primera parte estando replegado hemos tirado más veces a puerta que ella y en la segunda obviamente hemos estado jugando en campo contra de todo el rato pero el fútbol sí si perdona y no matiza pero yo no puedo pedir nada a mis chaval están muy bien en líneas generales hay jugadoras que entiendo que deben de estar mucho más concentradas en estos partidos porque tienen una veteranía que tienen que ofrecerla al grupo ofrecerla al equipo y me voy un poco triste porque al final tú ves que destacan dos jugadoras con 15 años en una zona defensiva donde hoy tenían que prevalecer otras jugadoras de más veteranía que tienen que haberse implantado con más seguridad de veteranía con más seguridad de comunicación y con mucha más capacidad ganadora para enfrentarse a un partido de este tipo porque nos puede destacar dos jugadores de 15 años en un partido con el Córdoba ¿has presentado novedades en la disposición de algunas jugadoras? solamente tenemos la variante de Natalia Montilla para aprovechar su golpeo en defensa está la misma defensa que la semana pasada Loba que estamos está de jugada de carrilera con Sara con Isma y con Victoria la única variante táctica era con el 4-1 pero ahí no estaba la zona defensiva estaba en el medio campo para contrastar la banda izquierda suya sabemos que iban a jugar por ahí hemos intentado anular el juego interior que es lo que más pretendíamos porque yo creo que el Córdoba de más daño puede hacer pero lo que más me llama la atención que lo hemos hecho muy bien Natalia la metemos ahí porque tiene muy golpe de balón y tiene una buena visión de juego para equilibrarse en cuanto a esa jugada de organización pero hay un momento en que existir más comunicación hay un momento donde sobraba y tenía que avanzar en juego ofensivo no había esa comunicación que es la que nos podía dar mucho más avance ofensivo pero por líneas generales no se puede pedir más el equipo hemos trabajado muy bien esta semana hemos hecho muchísimo un cambio en este trabajo que hemos ofrecido hoy en el partido no era fácil era complicado jugué con un Córdoba que está muy reforzado que hace muy bien los deberes un equipo muy bien organizado un equipo que se asocia muy bien toda su línea un equipo que sabe lo que tiene un equipo que no da margen de error y un equipo que cuando juegas con este tipo de equipo pues tienes que hacer muy bien las cosas ¿Has visto protestar mucho el arbitraje? Sí son partidos que te metes quizás sin darte cuenta en la intensidad del partido yo soy de esta manera de ser había jugadas que no me han gustado en la toma de decisión pero bueno una vez está de uno otra vez está de otro en ningún momento tiene que decidir el partido nosotros nos vamos con la derrota y con la cabeza arriba y son la sub del encuentro que lo ha dado esa de esto es que después de una semana después de una jornada viene otro y nos tentaremos desquitar el próximo fin de semana pero ojo ahora viene el turmalet me voy triste Javier porque yo creo que el pozo alvenso se puede llegar a un premio más no creo que se merezca hoy irse con cero puntos yo creo que sí y bueno entonces pues me voy un poco tocajete porque se ha trabajado muy bien el partido pero el fútbol es así el fútbol puede minimizar todo lo que quieran los errores pero sin aprovechar lo que tienes arriba al final cuando das un regalo cuando no te entra por dos destellos cuando al final el fútbol sí ellas son mucho más seguras que nosotros y al final vamos con la derrota que es muy triste la derrota más triste de toda la temporada para mí por lo mucho que hemos trabajado esta semana porque sabíamos la importancia del partido porque ganando este partido sumando algo nos metíamos de lleno un poquito en esa ilusión que te iba a tener ahí hasta final de temporada pero queda mucha liga queda mucha liga queda mucha liga pero pero ese el consuelo no te va a la tío hoy era un partido muy importante y no vamos con la derrota que es lo que prima pero bueno estaríamos de cara al que hacer la semana que viene preparando lo mejor posible pero hoy queda desconectada y olvidada el partido de hoy y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte les dejamos con algunas de las imágenes que captaba nuestro compañero Ángel Jurado en el segundo maratón fitness benéfico ciudad de Pozo Blanco que se celebraba el pasado sábado y si continúa con nosotros podrán disfrutar de la victoria del espectáculo doble a Balomano Pozo Blanco frente al ciudad de Palma del Río de los hermanos Fandiño en el encuentro perteneciente a la cuarta jornada de la segunda división nacional de Balomano gracias como siempre protección que nos presta volvemos mañana les pasamos al coíntegro el encuentro que disputó el cruce deportivo Pozo Blanco en Isla Cristina y 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